Admito que no soy hombre perfecto Y que tengo mil defectos pero que le voy a hacer Y la realidad me estoy hundiendo porque no tengo tus besos Y eso me hace mas beber Paso tras vasito moradito y el humo de un cigarrito Que me ayuda pa'l estrés Pega el efecto poco a poquito me pongo a buscarte a gritos Pero no vas a volver Vuelve, vuelve porque quiero verte y tu no estas Duele, duele y la pastilla disuelve y quiero mas Ah, 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 yeah La verdad si estoy un poco loco o estoy tumbado del foco Pero te supe querer Entiendo que siempre andaba bien choro Pero la neta este morro si te supo complacer Paso tras vasito moradito y el humo de un cigarrito Que me ayuda pa'l estrés Pega el efecto poco a poquito me pongo a buscarte a gritos Pero no vas a volver Vuelve, vuelve porque quiero verte y tu no estas Duele, duele y la pastilla disuelve y quiero mas Vuelve, vuelve porque quiero verte y tu no estas Duele, duele y la pastilla disuelve y quiero mas I pick at the phone but there's no tone Your heart is like stone, come on we is grown All this that I wrote from el corazon Yeah Come on make a choice, I'll bid you a throne Hey baby let's go, I want you to know Escucha mi flow, esta es tu cancion Yeah La man en el blonde, don't leave us alone I keep riding my own y ven reggaeton Yeah Y ven reggaeton Yeah I need you to head Y ven reggaeton 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 Y ven reggaeton